Miembros de la Sijín de la Policía Norte de Santander lograron la captura de alias El Abuelo, quien se encontraba solicitado judicialmente por la autoridad con Petén. Esa persona se dedicaba exclusivamente al hurto de motocicletas y de celulares en la jurisdicción, donde inmediatamente después de un tiempo de investigación se pudo dictar esa medida de seguridad y en ese momento ya por juzgado del juez se dictó la medida intramural en sitio carcelario en el IPEC. La captura se realizó en el barrio Simón Bolívar. Esta persona ya había estado en un centro carcelario por el delito de homicidio. Al parecer ya había cumplido la pena, razón por la cual se encontraba por fuera de las instalaciones del lugar donde se encontraba recluido.